Bien, sector electricidad, electricidad y especialidad electrónica, representados a nivel de comunas y de ciudades, algo muy relevante, Iquique, Alto Hospicio, Calama, dos comunas de la quinta región, Quillota Calera, tres comunas de la región metropolitana, Renca, La Pintana y hacia el sur, Talca, Punta Arena. Entonces eso nos da una mirada del sector de electricidad bastante amplia a nivel país y cómo poder recoger desde este análisis FODA oportunidades y amenazas que son muy importantes en este FODA, tanto como las fortalezas y debilidades que permiten enriquecer y fortalecer el sector desde el trabajo de la red, porque eso era muy claro. O sea, esta instancia desde la fundación nos permite justamente abordar amenazas y oportunidades de una manera más integral y más efectiva. Focalizamos el análisis en el factor docente, en el trabajo de las redes, en las competencias de empleabilidad, en el trabajo con la inclusión en el equipamiento. En primer lugar, en el factor docente detectamos fortalezas como profesores profesionales, técnicos cada vez más avanzando e integrados en los colegios en sus respectivas áreas profesionales. La experiencia en el mundo productivo, todo el desarrollo de las competencias blandas que por las características propias de nuestros proyectos educativos institucionales están muy presentes. Nuestros proyectos educativos tienen un acervo valórico y una orientación valórica y actitudinal, digamos en concreto diariamente, que nos hace ver eso como una fortaleza. Luego, debilidades en el factor docente, la necesidad de una implementación de un plan de mejoramiento académico que incluya una actualización permanente en temas propios, modularios de la especialidad, como también en la pedagogía. Faltan orientaciones, capacitación o sistema de formación continua para el desarrollo de competencias y ampliamente dialogado, una debilidad y una necesidad a nivel de docencia, de formación o perfeccionamiento para atender alumnos con necesidades educativas especiales según aquellas necesidades que no sea posible atender y que estén señaladas en el proyecto educativo. Como oportunidades para el factor docente, vemos este seminario y la continuidad del mismo, por cierto, continuar fortaleciendo y que el seminario y la fundación nos ayude la alianza con instituciones externas para capacitaciones o pasantías, pero no solamente al interior del país, sino que fuera. Sería una buena instancia, comentábamos, que la fundación liderara algún tipo de experiencia que nos permitiera postular a pasantías, ejemplo como países de Alemania, País Vasco, etcétera, de los cuales pudiésemos recoger buenas prácticas para esta especialidad en particular. El convenio con instituciones de educación superior, técnicos profesionales que fortalezcan las competencias del sector de electricidad y, por supuesto, la existencia de una red virtual que la fundación anime. Como amenaza para el factor docente, veíamos la oferta laboral externa de empresas del área que afecta la eventual fuga de buenos de nuestros docentes que actualmente laboran en los colegios TP. Otra amenaza a nivel de docencia, factor clave en el trabajo técnico profesional, es que no existe oferta de formación para docentes técnicos. Y también, como una amenaza, la incertidumbre, la falta de claridad en las políticas de educación medio, técnico, profesional por parte del Ministerio. Hay una completa incertidumbre y falta de orientación clara de parte del Ministerio, más bien por decir que es demasiado escaso. En el ámbito de equipamiento, como fortaleza destacamos el aporte que la fundación nos hace a proyectos anualmente, lo cual agradecemos, y la implementación en algunos colegios para el sector de electricidad del proyecto 3.0. También, como debilidades en el factor equipamiento, veíamos los equipamientos y las herramientas obsoletos con las cuales hay que lidiar a diario y buscar creativamente para lograr salvar esta gran debilidad. Como debilidad, a la que no encontrábamos respuesta, era la infraestructura deficiente para realizar los distintos talleres, el bajo número de equipos didácticos y de simulación. Como oportunidades en el sector de equipamiento, los proyectos nuevamente saltaban de la fundación y los concursos que se ofrecen para obtener recursos. Como amenaza claramente para el equipamiento, la evolución tecnológica del área y la burocracia que se debe enfrentar para poder obtenerlo. En el factor redes externas, destacábamos como una fortaleza el Consejo Asesor Empresarial, los apoyos que los centros generales de padres nos pueden brindar, los convenios con instituciones afines y la gran demanda de alumnos del sector, que en el caso del sector de especialidad, nuestros colegios tienen una alta demanda de estudiantes por ingresar a esta especialidad. Como debilidad, el tiempo para gestionar y articular con redes externas, que no está presente en la dinámica de gestión del colegio. No es tiempo que exista para salir existente, digamos, validado para salir a gestionar las redes. Como oportunidad en el tema de las redes, las nuevas alianzas con instituciones externas y como amenaza, la falta de estabilidad y sustentabilidad. La seriedad que las empresas puedan dar a esta red para mantenerlas, como veíamos un ejemplo muy valioso en el día de ayer. En el factor relación competencias de empleabilidad, destacábamos como una debilidad los actuales planes y programas de estudios que no nos ayudan y la debilidad también presente en el manejo del idioma inglés tan necesario para nuestros alumnos. Como oportunidades, los alumnos cada vez más cuentan con orientaciones para realizar sus propios emprendimientos y como amenazas, los cambios tecnológicos y la oferta económica poco atractiva. Nos quedaron varios temas ahí en discusión y el que quedó pendiente y muy presente era la articulación de la formación general con la formación TP como una estrategia para fortalecer la educación TP. Eso fue el diálogo del sector electricidad que congregó a la totalidad de los participantes, agradeciendo todos sus aportes que sin duda van a servir para levantar propuestas importantes para este sector. Gracias. 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 Gracias.